La idea de este convenio, en realidad venimos hablando hace rato, ya antes de la red, de poder poner en funcionamiento por lo menos un 70% de lo que hay allá en la chacra que tenemos en el ADRA y que fue siempre la idea cuando se compró, allá estoy hablando del año 2000. 97. 97, más. Que haya otras alternativas, que no hay acá en Viedma que tiene que ver con poder estar durante un tiempo en un espacio cuidado, saludable, con un lugar donde te puedas poner a pensar en uno mismo y este espacio lo tiene, y los hogares de Cristo que vienen de Cáritas, que es un programa que viene teniendo buenos resultados para un sector de la población. Hoy el dispositivo funciona de mañana, la combi pasa por cinco lugares de Viedma donde recibe y lleva a un grupo de de pibes y pibas hasta la chacra, hemos tenido a veces muchos más pibes y otros más pibas, y se hacen actividades que tienen que ver con el arte cultural de la chacra por un lado, y por otro lado los espacios de reflexión grupal y también de deporte, ya que la salud es importante para todos los chicos. Darle a la chacra de la fundación, viste, es la posibilidad de que también trabaja al 100%, como dice Esteban, y que realmente cumpla con los objetivos para los que ese lugar se puso en marcha. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en Viedma, tenemos dos dispositivos concretos, uno que sería el grupo de familiares, y luego por otro lado el centro de día, un centro que funciona las 24 horas del día, y además todos los días de la semana. Y luego ya está el grupo estable, que son los que duermen dentro de la capilla, ahí en la capilla Virgen Misionera, y hay ocho personas en este momento. Esas ocho personas están ya en lo que se llama el segundo umbral, como el segundo paso. Y entonces ya estamos necesitando de forma urgente el que estas personas puedan estar en otro proceso, y donde hay un deseo muy grande de curarse, de sanarse, de rehabilitarse, donde va apareciendo ya un proyecto de vida, donde va apareciendo también, que te digo yo, el hecho de restablecer la relación con la familia, es interesantísimo, viste. Además las ganas de vivir, lo ves en los mismos rostros de los pibes, como que hay un cambio, hay un cambio físico, pero también eso pone de manifiesto que hay un cambio interior.